La corrupción gubernamental en Puerto Rico alcanza tal nivel que solo el año pasado se registró el récord de condenas en esta esfera. Así lo revela la Fiscalía Federal del Archipiélago, subrayando que, de acuerdo con las estadísticas de la última década, Puerto Rico es el segundo distrito de Estados Unidos con más casos de corrupción. Y según los informes, en los últimos años se presentaron episodios de eco-hecho entre legisladores de los principales partidos. Así también, varios funcionarios públicos y agentes policiales han estado relacionados con el narcotráfico. Las anteriores investigaciones de Transparencia Internacional también revelaron que el grado de corrupción y conducta criminal policial en Puerto Rico es elevado. Manuel Rodríguez Orellana, militante del Partido Independentista puertorriqueño, opina que el ser una colonia es el origen de esta criminalidad. Realmente uno de los problemas aquí es que la corrupción principal en Puerto Rico y la criminalidad en su mayor parte se debe al trasiego de drogas y de armas. Puerto Rico no produce ni drogas ni armas, así que vienen por las fronteras. Y quien tiene cuido de las fronteras aquí es Estados Unidos. Es un problema en Puerto Rico creado por la jurisdicción que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico y su otro sobre la frontera. La administración estadounidense al mantener un sistema de subordinación política colonial con Puerto Rico, lo que hace es tergiversar el concepto de la democracia. En las colonias todo es al revés de lo que parece. La llamada democracia es la subordinación política. La dependencia económica es la explotación para las grandes compañías de los Estados Unidos en Puerto Rico y el subsidio por parte del contribuyente norteamericano para las grandes corporaciones. Así que me parece que el hecho de Puerto Rico ser una colonia es por definición la medida de la corrupción y de la criminalidad en Puerto Rico y poner la responsabilidad justo en la falda del gobierno de Estados Unidos.